Esta es una producción de Grupo Fórmula. Antes del corte, pues estas palabras de Marco Cortés, el presidente del PAN, asumiendo o aceptando que solo tendrían probabilidad de ganar una de las seis elecciones de gobernador que van a tener lugar el próximo año, sería la de Aguascalientes, ponemos que lo dice ganarlo solo, sin alianza. Nos decíamos, pues tiene algo de de lógica, pero el PAN no va a ganar Hidalgo, solo, no va a ganar, aunque hace ya varios años, en el dos mil diez con Xochitl Galvez dieron la batalla, no van a ganar solos Oaxaca, aunque también en el dos mil diez, en esa alianza con el PRD ganaron, llevando a Gabino Cue como candidato, pero ¿qué pasa en nosotros cuatro estados? Aguascalientes, bueno, sacamos Aguascalientes, que Marco Cortés dijo que sí ganarían, pero nosotros tres nos recuerdan el PAN, es gobierno, es gobierno en Tamaulipas, es gobierno en Durango, y es gobierno en Quintana Roo. Sobre las declaraciones del presidente del PAN, Marco Cortés, el ex gobernador de Querétaro, y figura del PAN, Francisco Pancho Domínguez, tuiteó ayer, la derrota anticipada es en política, entreguismo, las oposiciones son poderosas en el país, hay más personas con nosotros que contra nosotros, acción nacional debe sacudirse la mediocridad, repito, acción nacional debe sacudirse la mediocridad, es el momento de una diálisis para darle talento, valentía, y empatía, nueva vida, una diálisis, pero acaban de ratificar al presidente del partido, a Marco Cortés, Francisco Pancho Domínguez, gusto en saludarte, buenos días. Sí, ¿Qué tal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Tuvieron oportunidad de hacer esa diálisis hace, ¿Qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Como lo vieron en el transcurso, tu servidor, Adriana Dávila, el del apego, intentamos contender, pero como lo dije en su momento, desgraciadamente la democracia de mi partido de opción nacional, no no la vimos, vimos un secuestro del padrón, lo que le llamamos los padroneros, entonces no había condiciones para competir, y pues, yo también dije que fue un autogolpe dentro del partido de opción nacional por parte de Marco Cortés. Bueno, ¿Y qué es la diálisis? ¿Qué es esa diálisis de la que hablaste ayer? Pues, es prácticamente Marco Cortés bajo su declaración que viene a cabo de resumir, debe de irse y se dé el control del partido para regresar a sus orígenes, hacer este partido que somos desde hace muchos años, desde su fundador, Gómez Morín, y que tenemos que regresar el partido, si no se va ahorita porque, pues, los estatutos le permiten quedarse, se tiene que ir tarde o temprano o cero con la elección que sí por la pérdida del año que entra. ¿Debe de ir, debe irse antes del proceso electoral del próximo año? Tendría que irse antes, y si no se va, este, y su realidad es la pérdida, tendrá que irse al día siguiente. Pero al día siguiente puede ser muy tarde, Francisco. Sí. O sea, al día siguiente pueden estar contando cinco o seis derrotas. Sí, desgraciadamente decirlo, él se puede amparar en los estatutos que le permiten quedarse ahí tres años, este, que sería el desastre. Si no es que el toque de fondo del Partido de Acción Nacional para poder reaccionar, pero sí, como tú dices, muy, pero muy demasiado tarde. Bueno. ¿Y ves, en verdad, probabilidad de ganarle a Morena el próximo año más allá de Aguascalientes? Pues estamos en un partido dividido. Bueno, si te acordarás, el día primero que fue la protesta Mauricio Curi como gobernadora aquí en Querétaro, él en un tuit me invita a dirigir Durango y Quintana Roo, y lo contesté que de ninguna manera, que yo ya había dado cuentas en Querétaro, que él debe dar cuentas. Se lo dije en una plática, no permite competir democráticamente, ahora yo no te voy a ayudar, este, a sacar ninguna condena, lo tendrá que hacer, como él estratégicamente se hizo del partido. Bueno, entonces, ¿debe irse antes del proceso electoral? Y si no, si los resultados no son buenos al día siguiente de las hipotéticas derrotas este, las elecciones de junio del próximo año, gubernaturas en seis estados. Así es, este, sus palabras son una total desconsideración a la militancia panista, y yo te lo dijo en todas sus letras, como panista, a mí Marco Cortesiro no me representa, y por ahí vi lo mismo, Alberto Cárdenas dijo lo mismo, este, el gobernador de Jalisco, y así muchos. Bueno, pues muchas gracias, gracias Francisco. Todo lo contra reducido, buenos días. Muchas gracias. Trató en algún momento de disputarle la presidencia del PAN, Francisco Domínguez, pero muy temprano dijo, no, con ese padrón, con esas condiciones, no lo, no lo voy a hacer. Lo mismo hizo Adriana Dávila, la legisladora, tantos años, legisladora del PAN. Buscó, además, poder competir, justamente, para la evaluación, la dirigencia del PAN, no lo lo hizo. Pero, pues, dijo, no, en esas condiciones, no, y Adriana Dávila, sobre estas declaraciones de Marco Cortés, subió, pues, creo que anoche, o esta mañana, este video, vamos a escuchar una parte. Ni vencidos, ni derrotados. Además de Aguascalientes, que tiene uno de los gobiernos estatales mejor calificados, hay posibilidades de ganar en el resto de las entidades que tendrán proceso. Sin duda, la tarea es enorme, y por eso quiero convocarles a organizarse, a informarse y a trabajar en un frente azul, en el que las y los ciudadanos tengan la posibilidad de participar. Nuestro reto será mover las almas, llamar a las conciencias y demostrar que no hay derrotas anticipadas. Yo le apuesto a los panistas que siempre dan la batalla. Como diría el maquillo, solo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir, y México bien lo vale. Bueno, Adriana Dávila dice, hay probabilidad de ganar en todos los estados, se ve difícil, pero pues de alguna manera en la historia le daría la razón, porque en cuatro de los seis estados son gobierno. Sí. Claro que ya vimos en el PRI, perdió las ocho gubernaturas que disputó este año, y dicen que fue una victoria. Las cosas de la política en los tiempos actuales, pero bueno, en cuatro los estados son gobierno, Aguascalientes, claramente panista, Quintana Roo, vamos a pasar a Quintana Roo, gobierna un PRIista que no fue candidato del PRI, que fue por el PAN. Pero que fueron parte de la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, entonces, plegó más al PAN que al PRD, ¿no? Pero digamos, ok, Quintana Roo, Carlos Joaquín, Durango, José Rosas Aispuro, que había sido candidato en el dos mil diez, es panista, y Francisco García Cabeza de Vaca, panista, panista, con muchos problemas, problemas con la Federación, acusado, caso Lozoya, pero bueno, en cuatro de los seis estados han gobernado, y en los otros dos, en uno, haya sido como haya sido, también gobernaron con Gavino Cue, entre dos mil diez y dos mil dieciséis. Por cierto, primera derrota del PRI en la primera y única derrota que ha tenido el PRI en en Oaxaca, en el dos mil diez, en aquella alianza PAN-PRD. Y no olvidamos la gesta, porque eso fue con todo en contra de Xochitl Galvez, candidato al PAN, en dos mil diez, que se quedó, no muy lejos, de de haber ganado. Entonces, pero esa es la historia, hoy en realidad, hoy en realidad, el PAN, así sea en alianza con otros partidos, le podría ganar Oaxaca al, a Morena, que va a llevar probablemente una figura tan atractiva a la gubernatura como puede ser Susana Harp, a quien le mandamos saludos, 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 a la queremos la chutea del partido que sea, y a la le puede ganar a Morena en Oaxaca, pienso que no. Difficilísimo, le van a ganar, ¿el PAN va a ganar en Hidalgo? ¿Qué trabajo ha hecho el PAN en Hidalgo? No. Tamaulipas va a ganar si no en una alianza, ya vimos cómo le fue a al PAN en estas elecciones federales, fue muy mal en Tamaulipas. Durango, pueden ganarlo si no van en una alianza. Complicado. Quintana Roo, dicen que ese estado está más entregado a Morena Verdes, y que además, y dicen, para que luego no se enojen, porque se enojan mucho, que el gobernador no tiene ningún reparo. Ah, bueno. Que difícilmente trabajaría por el PAN, el gobernador Carlos Joaquín, o por una alianza opositora. Entonces, ¿qué les queda? Pues quizá, a ver, tal vez fueron desafortunadas las declaraciones de Marco Cortés, pero no son muy alejadas de la realidad electoral de este momento. Pues seguimos pendientes con Reclusorio Norte, saludamos al presidente del PAN, a Marco Cortés. Marco, buenos días. Qué bueno, Ciro, muy buenos días, qué gusto saludarte. Tienes que irte del PAN, dice Francisco Domínguez. Bueno, lo primero que quiero decirte, mi querido Ciro, es que estamos preparándonos con todo para los procesos que se avecinan, y hoy lo importante es que todos nos involucremos. Yo lo que he dicho, y desde que terminó su encargo como gobernador Francisco Domínguez, lo invité para que asumiera una responsabilidad específica como coordinador territorial para las elecciones del dos mil veintidós en alguno de estos estados complicados de la elección. Pero comprendo, Ciro, pues es mucho más fácil criticar, difamar, que ponernos a trabajar, pero quien no está dispuesto a ayudar hoy, no puede mañana venir a criticar. Nosotros estamos en lo nuestro, Ciro, preparándonos para poder ir con todo a ganar las elecciones del veintidós, del veintitrés, y por supuesto, corregir el rumbo de México en el dos mil veinticuatro. Con todo es ir en alianza, me imagino. Con todo es ir en alianza, Ciro. Nosotros hemos dicho con mucha claridad, el PAN sabe crecerse en la adversidad. Sabemos ganar cuesta arriba. Lo dije en mi posicionamiento de la sesión del Consejo Nacional, en donde por cierto fui electo casi por unanimidad. Hoy solo estamos arriba en las encuestas en el estado de Aguascalientes, pero sin considerar alianzas, candidatos, y campañas. Por eso hoy he hecho un llamado nuevamente al PANismo y a la sociedad civil preocupada del rumbo que lleva México, para que todos nos pongamos las pilas, y entonces podamos ir a ganar Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, para prepararnos para el dos mil veintitrés del Estado de México, de Coahuila, y por supuesto para el dos mil veinticuatro. Bueno, bueno, pues sabes cómo se leyeron tus tus declaraciones, dice Adriana Dávila, no hay derrotes anticipadas, tenemos que formar un frente, un frente azul, y bueno, subiste, subiste la vara, y el riesgo de esa elección, Francisco. Porque además estamos hablando gobernadores, pero en los seis estados hay también, tenemos entendido, congreso, renovación de congresos estatales, y en algunos de ellos alcaldías. Tenemos en el caso de Durango, Ciro, alcaldías. Sí. Y la gubernatura, y en el caso de Quintana Roo, la gubernatura, y diputados locales. En los otros casos, tenemos la gubernatura del estado en disputa. Y yo lo que hoy te puedo decir es que tenemos muy buenos gobiernos, y esa es nuestra mejor carta de presentación, pero el partido tiene que cerrar filas en los hechos y ponernos a trabajar. Y eso es lo que estamos nosotros, concentrados para dar la batalla, y obtener los mejores resultados. Pero esos resultados, mi querido Ciro, tienen que pasar del diagnóstico correcto, de la realidad. Y hoy el PAN, solo, sin coalición, sin candidatos, sin campaña, hoy solo el PAN está arriba en el estado de Aguascalientes. Cuando tengamos alianzas, cuando tengamos candidatos, cuando tengamos, por supuesto, campañas, iremos, por supuesto, por todos los estados en disputa el año entrante. Cuando dices muy buenos gobiernos, te refieres a Aguascalientes y a Durango, incluyes a Tamaulipas. Me refiero a Aguascalientes, a Durango, a Tamaulipas, y a Quintana Roo. Pero Quintana Roo, Quintana Roo no es PAN, Marco. Quintana Roo no es Marco. Eh, perdón, no es, no es PAN, Marco. Mira, Quintana Roo, la gente, en su mayoría, cuando fue electo Carlos Joaquín, votó por el PAN. Hoy la gente lo ve como un gobernador panista, pero es cierto lo que dice Ciro. Pero les les dieron con todo en en junio, en las federales, les dieron con todo en Quintana Roo, Marco. Y es cierto lo que dice Ciro, en su momento, en la elección del dos mil diecinueve, Quintana Roo fue siglado por el PRD. Sin embargo, son buenos gobiernos. Durango, Tamaulipas, El de Carlos Joaquín es un buen gobierno. Y el de Aguascalientes. Quintana Roo, con todo lo que hemos visto de inseguridad, es un buen gobierno. Ahí tienes las encuestas, mi querido Ciro. Tienes encuestas en donde los gobiernos del PAN, y no solo me refiero a estos, me refiero también a Guanajuato, a Yucatán, en donde los gobiernos de Acción Nacional son los mejor evaluados por la gente, y esa es nuestra mejor carta de presentación. Oye, Marco, buen día, te saluda, Manuel Feregrino. Preguntarte además en otro tema que ha estado pendiente. Yo, Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, Marco, buen día. El el caso de Gustavo Madero y este grupo plural es ir y venir, porque veo que, por ejemplo, ya en el Senado lo marcan como un senador sin partido. Alguna, algún planteamiento de ustedes para expulsarlo quizá del PAN por la decisión que tomó. A ver, mi querido Manuel, en el PAN estamos sumando, no restando. Desde que llegué a la dirigencia del PAN, busqué a quienes se habían ido. A Vicente Fox, a Felipe Calderón, Margarita Zavala, hoy es diputada del Grupo Parlamentario del PAN. Ana Tere Aranda, hoy es diputada del Grupo Parlamentario del PAN, y se había ido de candidata independiente. Ganamos ciudades importantes como Morelia, la capital de mi estado, buscando regresar a quienes se habían ido del partido. Y este esfuerzo ha sido constante en toda la dirigencia. Entonces, estamos sumando, no restando. Y por eso yo convoco a... por eso yo convoco a todos los críticos que en lugar de frotarse las manos para que al PAN le vaya mal en las elecciones, que mejor nos digan concretamente en qué nos van a ayudar, qué responsabilidad específica están dispuestos a tomar para que con toda la fuerza de los panistas sumados, unidos, salgamos a ganar. Eso es a lo que yo convocaría a todos los panistas, hacer lo necesario y echarnos para adelante. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Buen día. Manuel, qué gusto, Ciro. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.